La enseñanza secundaria básica en el municipio granmense de Niquero concluyó el curso escolar 2023-2024 con el 100% de los estudiantes aprobados en los exámenes finales. Más de 1.300 alumnos cursaron con éxito las materias correspondientes al programa de estudio en las cuatro instituciones educativas de la enseñanza secundaria básica en Niquero. La enseñanza secundaria básica en el municipio de Niquero cerró con un 100% de aprobados en los exámenes finales y seminarios integradores en el caso de séptimo y octavo. Obtuvimos resultados en el concurso nacional de inglés con un estudiante del Evo Capitán en el OPE con medalla de plata y en las olimpiadas nacionales de matemáticas igualmente. Con respecto a la formación vocacional y orientación profesional en la enseñanza se estuvieron trabajando los dos cursos de formación vocacional donde a través de las exposiciones de los círculos de interés tuvimos captaciones directas para las especialidades de enfermería, maestro primario, primera infancia e inglés. En estos momentos se desarrollan los seminarios preparatorios para el próximo curso escolar en las instituciones educativas de la enseñanza secundaria del municipio de Niquero. Ya en las instituciones educativas se están trabajando con los seminarios preparatorios para el curso escolar 24-25 donde se van a trabajar los balances de los objetivos por cada institución educativa alcanzado en el curso. Se va a trabajar igual con el tercer perfeccionamiento en el grado séptimo que es el nuevo ingreso y con el octavo grado que entra también en el perfeccionamiento y también se va a trabajar con la estrategia de la formación vocacional y el IPBC que son uno de los principales temas que hay en la secundaria básica para analizar con todos nuestros docentes. El curso 2023-2024 concluye la enseñanza secundaria básica garantizándose el 100% de la continuidad de estudios para los educandos que finalizan el noveno grado. Los cursos vocacionales del Palacio de Pioneros y la labor de educadores y padres permitieron cerrar con éxito el periodo lectivo en el municipio granmense de Niquero. Hortensia Cardellá para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Hortensia Cardellá para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.